Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar Cada cual con sus trabajos, con sus sueños Cada cual con la esperanza adelante Con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Gente de mano caliente Por eso de la amistad Con un lloro pa' llorarlo Con un rezo pa' rezar Con un horizonte abierto Que siempre está más allá Y esa fuerza pa' buscarlo Con tesor y voluntad Cuando parece más cerca Es cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Y así seguimos andando Cúrtidos de soledad Nos perdemos por el mundo Nos volvemos a encontrar Y así nos reconocemos Por el lejano mirar Por la copla que mordemos Por la copla que mordemos Semilla de inmensidad Y así seguimos andando Cúrtidos de soledad Y en nosotros nuestros muertos Pa' que nadie quede atrás Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Y una hermana muy hermosa Que se llama libertad